Unos días después de que la elección presidencial en Estados Unidos, todo apunta para nuestra tranquilidad a que el ganador será Joe Biden. ¿Eso mejora las expectativas de nuestros paisanos en Estados Unidos? Pues eso nos va a decir una mujer que lo sabe absolutamente todo. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de decir por qué le conviene a Biden, creo que tenemos que también subrayar algunas cosas que no nos convinieron nada con Trump. Es decir, Trump no solamente maltrató a nuestros migrantes indocumentados, sino que también afectó a muchos migrantes que tienen visa, que están ahí de una forma, digamos, documentada. Y hay que decir que además nuestros migrantes son de los que menos acceso a servicios de salud tienen. Este es un tema fundamental más ahorita con la pandemia. La primera preocupación de nuestros migrantes en Estados Unidos hoy es la salud. No es casualidad que el 20% de las muertes por coronavirus justamente son en esta población latina. Pero también por el otro lado, María, hay que subrayar la separación familiar que Trump hizo, que además fue muy cruel, porque hoy tenemos más de 500 niños que no se han podido reunificar con sus padres, a pesar de que jueces federales en Estados Unidos ya lo mandataron, porque son tan pequeños los niños que no pueden saber muchos detalles de los padres y muchos de estos fueron deportados. Mucha gente dice Obama fue un gran deportador, más de 3 millones de personas durante su mandato. Tienen razón. Sin embargo, sí hay una diferencia. Mientras que con Obama las deportaciones eran fronterizas, es decir, aquellos que en el intento de ingreso lo regresaban. Con Trump tenemos un perfil distinto. Es gente con más arraigo, con más familia. Es deportación tierra adentro, no fronteriza. ¿Cómo votaron esta vez nuestros paisanos? El 66% de los latinos votaron por Biden. Aunque sí hay una parte de esta comunidad latina que está a favor de Trump. ¿Qué es lo que importa? ¿Importa si son de primera, segunda o tercera generación? ¿Importa tu familia, tu contexto, si tienes trabajo, si no, cómo te está yendo a ti de forma personal? Y eso nos demuestra, María, que no basta con salir bailando salsa en un video. Que tanto demócratas como republicanos tienen que ver cómo le van a llegar de una forma más inteligente de aquí en adelante. En términos políticos y en términos más generales, ¿cómo va a ser nuestra relación con Biden? Más que Biden o Trump, es importante que el gobierno mexicano tenga una estrategia clara y tenga muy claras las prioridades para México. Porque la relación bilateral no pasa solo por la parte federal y eso es muy importante que quede claro. Es la parte federal, pero también son los congresos, los legisladores, también son los gobiernos locales. En la frontera norte hay una relación muy importante entre los gobernadores del sur de Estados Unidos y los gobernadores del norte de México. También son los empresarios y también son las personas. Los mexicanos en particular aportamos el 8% del PIB y los latinos en general el 12% del PIB. Estados Unidos somos parte de la fuerza laboral esencial y no igual de esencial han sido los derechos de esta comunidad. Creo que es momento que también se empuje por esos derechos y que, bueno, la prioridad para que el gobierno mexicano gane quien gane, sí sean esas personas que compartimos entre México y Estados Unidos. Eunice, ha sido un placer y doblemente gracias por estar aquí. Gracias a ti. Estamos en contacto.